Hola, 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 qué puntuales Clase, hey, nice to see you Buenas tardes Hola, ¿cómo estamos? Edwin Vladimir ¿Quién me veo por ahí? Luis Eduardo, ¿está por ahí? Wilson Alberto Muy puntuales, muy puntuales Hola, ¿cómo estamos? Muy bien Bien, bienvenido, ya vamos a empezar, vamos a esperar a sus compañeros, voy a revisar cuántos son en el grupo para que demos inicio a uno. Aquí está la asistencia. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué tal les va? ¿Bien? Bien, con nervios, con ansias de empezar. Yo también, yo ya quería conocerlos. Aquí estamos, miren, hemos estado esperando para que este día se llegue. Este es un grupo muy, muy interesante. Le vamos a dar indicaciones en general para que no nos vayamos a confundir, que no nos vayamos a perder ninguna sesión, sino que todos estemos con la misma información. Por eso vamos a esperar a los compañeros para que no se vayan a confundir, ¿ok? ¿Ok? Sí, sí. Sí. ¿Qué día vamos a tener las sesiones? ¿Quién recuerda? El día de descanso es tres a cinco de la tarde. Muy bien, y son tres días, ¿verdad? Dos días. Bueno, durante la semana, dos. Y se nos va a agregar un día más, que sería el día. A ver, de ese sí creo que no estamos. No estamos sabredores. ¿Qué lindas había mencionado a ustedes? Dos días, dos sesiones en dos días de descanso. Vamos a acumular cuatro horas semanales. Ok, ok. Ok, mi información son tres días a la semana. Lunes, viernes y sábado. ¿Y les comentaron del sábado? En realidad son hoy y mañana. Ajá, ok. Ah, pues sí. Algunos sábados. Algunos. Muy bien. Ah, pues sí. Yo dije, estamos con la misma información. No se preocupen. Ahorita les muestro entonces la desinformación. Este es el grupo de tres a cinco. Gracias por el esfuerzo que haces. Gracias por esa disposición de o continuar con el idioma inglés o de iniciar con el idioma inglés. ¿Ok? Espérame que si les va a ayudar muchísimo. Ok. Bueno, ya somos ocho en la clase. Faltan un par de compañeros. De acuerdo a mi lista, son dieciocho. Dieciocho compañeros que necesitan estar acá. Faltan diez todavía. Faltan diez todavía. ¿Y qué se me han hecho los demás compañeros? No se acordaron. Quedan entradas de corriente. No, no, no puede ser. Ya lo vamos a... Ya le vamos a... Ya todos están en WhatsApp, por cierto. ¿Ya todos están? Sí. Creo que sí. Sí, ya están. Me parece ver que habían dieciocho personas. Vaya, sí vamos a ver. Sí, porque ahí, si se fijaron, ahorita les acaban de compartir el enlace, pero sí, vi que esa información sí estaba incorrecta. Natali nos compartió el mensajito de qué días iban las sesiones. Pero me parece, desde ahí, empecé a ver que esa información que les habían compartido era la correcta o no. Ok. Vale. Si no, le hemos inicio porque estas sesiones se están grabando. Los compañeros posteriormente pueden acceder a esa información. But first, primero, who's the teacher? ¿Quién será la teacher? What's her name? Vamos a mostrar acá. Vamos a poner un ratito en silencio a todos para que podamos escuchar. Ok. No se preocupen. Así vamos a estar interactuando. Muchas veces yo puedo a todos. No crean que es a uno en específico que pongo en silencio, sino hay una opción que a todos se pone en silencio. Vaya, who's the teacher? ¿Quién es la teacher? This is the teacher's information. My name is teacher Carmen Elena. Carmen Elena Argueta. Pero me pueden llamar teacher, teacher Elena, teacher Carmen Elena. That's fine. En mi caso, graduada de la licenciatura en idioma inglés de la Universidad de El Salvador. Allá por 2012, hace ya un par de años. Ya son casi 12 o 13 años que he estado interactuando, dando clases de inglés desde los más pequeñitos, tres años, hasta grupos de adultos. Aparte de la licenciatura, he podido estudiar algunos diplomados, algunos cursos. Siempre tienen que ver con la enseñanza del inglés, la traducción, interpretación también. Y ahí también un poco de los lugares en donde he trabajado. Pero ahorita estamos acá en Regal International, que es mejor conocido como inglés corporativo y con este grupo, ¿verdad? Alguna de la información que sí es bueno que nosotros manejemos son en total 16 horas las que vamos a estar en el primer módulo y así de igual manera con los siguientes. Principiante 1 son 16 horas. ¿Ok? Entonces, en esas 16 horas se nos van a asignar unas tareas y unas evaluaciones que ustedes van a encontrar en la plataforma. Ya vamos a revisar la plataforma, cómo luce, cómo yo puedo interactuar con la plataforma y en dónde yo encuentro las tareas y las evaluaciones. ¿Ok? Solo vean esta información. Es necesario obtener un 80% en promedio de tareas y evaluaciones que yo creo que perfectamente ustedes pueden dar su 100%. Ya van a ver que sí. Todas las tareas que son evaluadas que llevan una nota se encuentran en la plataforma. Muchas actividades que desarrollamos en clase, hablar, escuchar, escribimos, pero esas no llevan una nota. Si no, solo se consideran las que están en la plataforma. Pueden ir ustedes revisando la plataforma y adelantando todos los ejercicios que tengan ahí a su ritmo. Obviamente, hay fechas que ya les voy a mostrar que tenemos que cumplir para que no nos atrasemos y que no se nos acumule todo el trabajo. Todas las tareas de los temas que ya vimos tienen que estar completas. Si se fijan, acá dice antes de cada viernes, pero llamémosle semanalmente porque van a ser un par de semanas que vamos a estar juntos porque recuerden que se lleva un registro del progreso de cada estudiante y esa se va enviando o se va compartiendo con InstaFor, ok, semanalmente. todo el material que vayamos ocupando lo van a ver así en diapositivas, van a ver imágenes, tal vez algún PDF que yo se lo voy a ir compartiendo en WhatsApp. así que si no están todavía en el grupo de WhatsApp, sí es bueno que se vayan uniendo. En el caso de la sesión, como es una sesión virtual, nos encantaría, créanme, tenerlos de una manera presencial, pero tenemos esa bondada ahorita de estar de una forma virtual. Quizás algunos ya tuvieron esa experiencia de una clase virtual, para otros es primera vez con el uso también de Zoom. Entonces, Zoom tiene el botón silencio donde usted puede bloquear o quitar el sonido de su micrófono. Esto sirve para que si hay alguien que está en casa, nosotros no podemos pausar todo en nuestra casa, que quien esté cerca de nosotros se calle o que van en el televisor o algo así, no, si no, ustedes pueden hacer eso, no se preocupen, es entendible que estamos desde casa, pero cuando solo estemos escuchando, tengamos nuestro micrófono apagado. Cuando ya tengamos que participar, no se preocupe si hay alguien más cerca hablando, no se vaya a sentir apenado, que por eso no quiere encender su micrófono, no, pero sí, tengamos ese cuidado de estar encendiendo, apagando el micrófono cuando sea necesario. La asistencia la vamos a estar tomando en cada sesión, si es posible, tenemos dos horas, podemos hasta tomarla dos veces en nuestra sesión, pero muchas veces solo una, lo hacemos en el inicio de clase, cuando tenemos 20, 25 minutos de que hayan pasado de la clase, podemos pasar la asistencia. Recuerden, es importante que ustedes ingresen a la clase escribiendo su nombre completo, muchas veces se da la coincidencia que tengo alumnos que tienen el mismo nombre o su primer nombre inicial. La asistencia que tomamos, yo la voy verificando, claro, en un formato, pero también se toma la asistencia de Zoom. Cada vez que ustedes ingresan, se va guardando el nombre de cada participante tal cual ustedes lo escriben. En mi caso, si se fijan, lo guarda como inglés corporativo. Entonces, si ustedes solo entran con un nombre y apellido, así se va a guardar su asistencia y le va sumando, contando cada minuto que han estado conectados. Eso para llevar un registro de la cantidad de minutos que ustedes acumularon hasta el final de la sesión, la última sesión. Cámara encendida para que podamos interactuar. Recuerden que estamos aprendiendo un nuevo idioma y no es lo mismo. Imagínense que la teacher les estuviera dando la clase así. Sería incógnita. ¿Quién me está hablando? No entiendo quién me está dando la clase. Caso diferente, si yo tengo mi cámara encendida, ustedes pueden ver el movimiento de mis manos, cómo yo voy pronunciando y estamos interactuando. ¿Sí? Así que solo si genera demasiada dificultad la conexión de internet, escucho cortado, teacher, pero es que estoy trabajando con datos móviles, serían casos bien justificables para tener su cámara apagada, pero de lo contrario, cámara encendida, nada de pena. y todos creo que bueno, lo voy a empezar a conocer o la mayoría de ustedes tal vez ya han interactuado antes y si no, pues nos vamos a conocer. La participación activa, ¿de qué creen que se trata cuando yo digo participación activa? ¿Qué será la participación activa? Será ahorita, ese silencio total en la clase participación activa? No, ¿verdad? Entonces, muchas veces vamos a tener ejercicios, preguntas, no tengan miedo de participar, ¿ok? Construyamos el aprendizaje entre todos. No esperen que yo diga voluntarios o que los vayan nombrando, ok, ahorita Edwin va a participar, Harrison va a participar, no, tengan miedo, participen, hablen, créanme que yo los escucho a todos y ¿por qué la participación activa? Porque muchas veces se puede dar el malentendido, pero es que solo los mismos participan, pero puede ser que son los que más hablen o les da menos temor a expresarse y muchas veces cuando tienen las cámaras apagadas a mí no me aparecen, cuando comparto pantalla solo me aparecen al inicio los que tienen su cámara encendida y para evitar que en una sesión participe un poco, mejor ustedes atrévanse a participar, ¿sí? Que les estemos pidiendo o que no se atrevan a participar, tal vez las primeras sesiones porque aún no tenemos la confianza, va a pasar, pero después ya van a ver, tenemos dos chats, el chat que tenemos en WhatsApp y el chat que tenemos en Zoom, el chat de Zoom nos sirve para interactuar mientras estamos en la sesión en vivo, ustedes pueden usar chat, pueden escribir algún comentario, alguna palabra, algo, interactuemos con el chat de Zoom y para qué me sirve entonces el chat de WhatsApp, para que me envíen recordatorios de cuándo va a ser la sesión próxima, si yo tengo preguntas, teacher, compañeros, yo no puedo resolver este ejercicio de la plataforma, ¿será que me ayudan o cómo les quedo a ustedes? Escríbalo ahí, teacher, fíjense que estoy teniendo problemas, no me puedo conectar o hoy esta sesión necesito tener mi cámara apagada, escríbalo en el chat de WhatsApp, la comunicación efectiva, que nosotros nos podamos comunicar, ¿qué? Dice acá levantar la mano para participar, a veces se nos olvida levantar la mano, si se fijan en Zoom, tenemos la opción de levantar la mano, no sé si ustedes ya identificaron las reacciones, miren, que ustedes pueden levantar virtualmente la mano, vamos, exploremos, vamos a atravesar ahorita, ahí está, veo a Luis Eduardo, Guillermo, allá ven, tengo dos Guillermo en mi sesión, Edwin, Fernando, exploremos ahorita todas las herramientas de Zoom, o también puede ser like, en mi caso a mí me los reconoce a veces automáticamente, si yo hago esto, la levanta automáticamente, pero no sé si algunos tienen la última versión de Zoom, bueno, que a veces sí me la reconoce, a veces no, hoy no me la reconoció, pero sí lo hace, ahí está, a mí, muchas veces a mí me la reconoce inmediatamente, tiene esa virtud de Zoom ahora, ¿para qué me sirve esto? cuando ustedes levantan la mano para identificar quién fue el primero, si yo digo voluntarios, ah, este compañero fue el primero en levantar la mano, él fue el segundo, para llevar como un orden, porque ahorita no me he aprendido sus voces, no las identifico, y es probable que no es que no les quiera dar la participación, sino, no entendí quién me dijo eso, o quién dijo teacher, y cuando comparto pantalla, solo me aparecen tres o cuatro cámaras, así que interactúen con todos las reacciones que tenemos en Zoom, ¿qué más? Siempre, claro, siempre manteniendo el respeto con mis compañeros, cuando estemos trabajando en sesiones más chiquitas, los voy a poner a trabajar en grupos, puede ser que en parejas, tratemos de interactuar con mis compañeros siempre manteniendo el respeto, por ejemplo, quiero corregir una palabra que yo sé cómo se pronuncia, y tal vez mi compañero la pronunció mal, hagámoslo con el respeto, ¿ok? que no vayamos a sentir ese miedo a la corrección, que no quieran volver a participar porque me da miedo que me corrijan, siempre lo vamos a hacer con respeto para que podamos tener una buena convivencia en nuestras sesiones. ¿Alguna pregunta con esta información? ¿Question? ¿Todo bien? Ok, todo bien, vamos bien, vamos muy bien. Acá, bueno, acá está, creo que la voy a modificar los inicios, les voy a mostrar mejor inmediatamente, acá está, las tareas y evaluaciones. Vamos a trabajar ocho sesiones, cada sesión va a durar dos horas, ahí ustedes inmediatamente acumulan 16 horas que es lo que dura el principiante uno. Clase número uno y la clase número dos vamos a estar desarrollando todos los temas que se encuentran en la sección uno y dos de nuestra plataforma. En la clase tres, y la clase cuatro, aquí sí, solo vamos a tener la sección tres, una sección más el midterm exam, que es el examen de medio curso. en la clase cinco y seis, vamos a estar cubriendo toda la parte de la sección cuatro y vamos a adelantar un 50% de la sección cinco para que en nuestras últimas dos sesiones solo nos quedemos ya con la sección cinco y el examen final. si se dan cuenta, son cinco secciones divididas en ocho sesiones. ¿Ok? Casi siempre, ya van a ver que en la clase ocho, cuando estemos en las últimas dos horas, ya vamos a ver completado toda la plataforma. para que entendamos entonces sobre las tareas y evaluaciones, no sé si ya ingresaron a la plataforma, ya vieron cómo luce la plataforma. ¿Sí? ¿No? Sí, bueno, yo la estuve explorando por ahí un poco. Si no les muestro para que quede clara toda esa información y claro, si surgen más dudas de la plataforma en la sesión Stitcher, mire, no sé cómo se usa esto o cómo respondo o qué es lo que yo debo de responder. Voy a ingresar ahorita a la plataforma. Recuerden que el acceso a la plataforma es con el correo que ustedes proporcionaron cuando llenaron su ficha de inscripción más les han dado una contraseña genérica para todos. ¿Cuál es la contraseña? ¿Quién sabe qué contraseña es la que tiene? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Exacto, para que si no se acuerdan de la contraseña, cualquiera de sus compañeros le puede decir del uno al cinco y para que no se me olvide la contraseña porque hasta a mí me pasa. Yo tengo esa tendencia de olvidar contraseñas entonces para mí contraseñas fáciles son muy útiles. Hoy no me quiere cargar la plataforma me está dejando mal con ustedes. Vamos a esperar. Vaya mientras me carga la plataforma les muestro este es el calendario que me compartieron a mí me imagino que ustedes también ya lo voy a poner un poquito más grande esto y aquí están específicamente los días según el calendario de junio y los días que vamos a abarcar de el mes de julio les compartieron esta misma información si no si la compartieron vaya entonces si tenemos la misma información si se fijan nuestra semana número uno tenemos dos sesiones que es este día el 2 de junio y nuestra siguiente sesión sería mañana 3 de junio siempre en el mismo horario eso no va a variar nunca de 3 a 5 si entonces nos vamos a ver ahora y nos vemos mañana para nuestras primeras dos sesiones en la semana número dos vamos a repetir lo mismo viernes 9 y sábado 10 nos estaremos viendo nuevamente en nuestra siguiente semana que sería hasta el 24 que es un día sábado y vamos a continuar el 26 que es un día lunes no se preocupen vamos a estar haciendo recordatorios constantes para que no se nos olvide ninguna sesión y vamos a ir concluyendo en en el mes de julio con dos sesiones la primera sería el 3 lunes 3 y estaríamos concluyendo el lunes 10 es cierto que hay varias fechas poco lejos algunas pero esta es la información solo quiero saber si es la misma información que tenemos los mismos horarios me quedo tranquila me quedo tranquila dígame Guillermo que si es la misma la única diferencia es que los días de descanso los domingos no hay clase para todos los asociados no no los domingos no tranquilo los voy a dejar descansar relax ese día ni la teacher no pero si tienen alguna consulta en chat y el domingo háganlo para mí mejor porque domingo también es día de descanso vaya ustedes como el primer módulo que van a iniciar cuando ingresen a la plataforma les debe aparecer su nombre verdad aquí está y cuando les aparezca su nombre les va a aparecer el único curso yo tengo muchos porque todos son todos los que he desarrollado los que he dado verdad pero les tiene que aparecer inglés principiante módulo 1 aquí va y en inglés principiante módulo 1 como les explicaba anteriormente son 5 secciones todos los cursos el principiante 1 2 3 y todos tienen 5 secciones entonces si aprendemos a usarlo en el primer curso ya después va a ser mucho más fácil para ustedes ¿cuántas secciones les aparecen? 5 aquí estamos en curso en la pestaña que se llama curso en cada sección si la despliegan le va a indicar cuántas son las tareas o los ejercicios que hay que desarrollar miren la sección uno ¿cuántas me piden? 4 4 4 4 tareas o 4 grupos de tareas ¿cómo lucen esas tareas? le damos clic y aquí tengo aparte de mis tareas tengo otros videos de refuerzo que me sirven para practicar las tareas son las que llevan el lápiz lápiz a mí me parece en inglés se llama knowledge check sección uno ¿cuántas eran? miren 1 2 3 y 4 estas son las que necesito completar para la semana bueno la sección número 1 teacher pero es que yo no puedo responder este digamos no sé no sé responderlos y lo tengo incompleto ¿qué pueden hacer? tenemos esta herramienta que se llama marcar esta página y me pone inmediatamente una marca acá arriba para yo acordarme que tengo una pregunta sobre ese ejercicio o que tengo incompleto tal vez el ejercicio y voy a preguntarlo en la clase pero ya respondí ya resolví quito la marca solo es como un recordatorio son herramientas bien útiles cuando ustedes vayan complementando por ejemplo se fijan la mayoría son de escribir o de opción múltiple y le dan enviar miren tiene que aparecerles su respuesta es correcta o tres chequecitos aquí como solo son tres o se pueden asegurar de que han logrado todos los puntos 25 puntos de 25 pero digamos que me equivoqué yo le puse una respuesta incorrecta miren le va a indicar que es incorrecta o que el total de puntos no está completa ¿será que puedo corregir nuevamente? sí corrijan hasta que logren el total de puntos háganlo corrija corrija hasta que me salga bien una vez que hice mi tarea vieron lo que pasó con la plataforma a la par del ejercicio me puso un un cheque un chequecito verde cada vez que yo voy de igual manera reproduciendo un video me aparece un cheque verde es como esta sección ya la lograste ya la hiciste ¿sí? entonces así pueden ir interactuando en la plataforma ¿ok? preguntas de la plataforma de las fechas o de las tareas voy a escuchar ahorita questions no questions todo bien todo claro todo bien si surgen si surgen preguntas no duden teacher esta es mi pregunta y lo hacemos o no duden si surgen si surgen si surgen si surgen con la clase ahora tengan su cuaderno de inglés anoten tomen nota ok porque de aquí a la sección sección 16 ya se me van a haber olvidado algunas cosas escriban write write the information ok so here we go first activity vamos a empezar la primera actividad if you see if you go to the platform vamos a usar el primer video para que empecemos con la interaction with the with the topics from section number one ok here we have in the platform veamos la 1.1 here you are going to listen to a conversation ah algo más que les iba a decir la plataforma los primeros módulos solo los principiantes tienen esta bondad esta ventaja les va dando la transcripción del video ya cuando terminen el principiante no más no más subtítulos o transcripción para que se vayan acostumbrando ok así que la transcripción solo es en los primeros modulos después forget about spanish just english so let's listen to the conversation here we go hi everyone in this class you'll learn how to introduce yourself in english in order to do this you'll listen to a short audio program which you'll need to listen to and repeat let's get started hi my name is michael oda i'm jennifer miller it's nice to meet you jennifer nice to meet you too i'm sorry what's your last name again it's miller you may access this audio program as many times as necessary i recommend that you practice with someone if you have someone to practice with that would be great in our next lesson i'll teach you how to form your own conversations using your own information and the grammar involved okay so that was a conversation don't worry if you didn't get the conversation we are going to practice so the first topic vamos a notar los temas vamos a no primer tema introducing themselves or introducing yourself if you see in english we need to do something that we do in spanish whenever you meet people what do we do when we meet someone nos presentamos ¿verdad? how do you say presentarse in english ¿cómo dicen entonces presentarse en english? ¿será present? no not really miren introduce introduce introducing presentarme en english sería introduce to introduce ¿sí? para que no confundamos el verbo present o querramos adaptar entonces ¿qué van a hacer en esta primera hora? you are going to introduce yourself presentarse a sí mismo ok estamos ahorita en la section number one it's nice to meet if you see the first conversation that we have here is the same as in the video la misma que escuchamos en el video what is the title of the conversation what is the title of the conversation what is the title I'm Jennifer Miller ok vamos a ver quién es Jennifer Miller what do you see in this picture miren en la picture tengo a dos personas in this picture I can see two people what his name what's her name ¿cómo se llamarán ellos? what's his name what's her name Michael exactly Michael and Jennifer this is Michael and this is Jennifer ok Michael and Jennifer where are Michael and Jennifer where are they don't understand where are they classroom in the classroom ok so listen hi my name is Michael Oda hi my name is Michael Oda I'm Jennifer Miller empecemos en inglés tenemos saludos formales también informales en este contexto yo creería que no necesitan usar algo tan formal verdad so if you see we can say hi or you can say the most formal hello hi my name is Michael Oda hello my name is Michael Oda but in this case we are saying hi I'm Jennifer Miller como se está presentando Jennifer será que está diciendo my name is Jennifer Miller no como dice yo soy Jennifer Miller ok entonces ustedes pueden presentarse de dos formas la número uno sería la más común my name is or you can also say I am and then you say your name my name is I am or I am ok dos formas de presentar siguen con la conversation it's nice to meet you it's nice to meet you Jennifer nice to meet you too lo mismo miren qué pasa con este saludo it's nice to meet you qué le está diciendo michael qué está diciendo michael what is he saying está encantado de conocerla también justo de conocerte o encantado de conocerte jennifer pero miren jennifer cómo responde será que jennifer está diciendo it's nice to meet you too o usa una forma más corta e informal nice to meet you acá está miren michael está usando formas muy muy formales pero miren jennifer y luego dice para que vayan viendo expresiones formales y expresiones informales cuál es la diferencia ah michael ocupó una estructura completa muy formal it's nice to meet you pero miren jennifer qué le hace falta por acá él entonces también ustedes podrían decir nice to meet you nice to meet you too o si queremos ser correctos formales it's nice to meet you too vaya next one siguiente observación i'm sorry i'm sorry what your last name again again culpa me siento cuál es tu apellido otra vez what's your last name again it's miller it's miller en inglés creo que también en spanish it's very common to give your first name and your last name siempre para presentaros damos un nombre un apellido puede ser su primer nombre su primer apellido or it depends right si cuál ocupan ustedes será que ocupan su primer nombre y primer apellido para presentarse o damos el nombre completo my name is elena gueta vieja alright now my name is elena gueta un nombre un apellido tell me about you dígan me de ustedes que dan para presentarse su primer nombre su primer apellido su segundo nombre su segundo apellido what do you use to introduce yourself primer nombre y primer apellido oh escuchen primer nombre primer apellido interesante ¿quién más? lo mismo ok lo mismo igual igual ¿verdad? es bien común pero fíjense en mi caso yo ocupo mi segundo nombre y mi primer apellido ¿por qué? no sé I don't know why o dos nombres y mi primer apellido ok so it depends on you but in english we have is a way to introduce you give your first name and you can give one last name miren el caso de Jennifer she is Jennifer Miller and he is Michael Oda ok última expresión what's your last name again como hago para decirle a alguien que me repita su apellido o su nombre porque no le voy a decir se me olvidó tu nombre no recuerden que a conversation una conversación cuando es la primera vez es importante prestar atención sí so what is the question that Michael is asking primero le dice muy bien pongamos esa Guillermo I'm sorry me dijo ahí can you repeat your last name can you repeat your last name last name se escribe junto ok o ocupemos la de la conversación I'm sorry cuál es la de la conversation what's your last I'm sorry what's your last name again again cuál es tu apellido como repite otra vez what's your last name again sí ok chicos y si no es el apellido que se me olvidó se me olvidó el nombre como lo digo how are you going to say that in english se me olvidó el nombre the name I'm sorry I'm sorry can you repeat your first name ok Guillermo now do do it with this expression please using this expression usar esa expresión so I'm sorry sorry what's your last name ah but it's a name I forgot the name se me olvidó el nombre sorry what's your name again ah muy bien vayamos reemplazando chicos pero se me olvidó el cell phone number se me olvidó su número de teléfono como le pregunto what's your number cell phone again ok there you go se me olvidó su correo su email ask the question please can you repeat your cell phone number ah excellent Guillermo quien más vamos participación activa no les de pena se me olvidó su correo email olvidé su correo i'm sorry what's short email again se me olvidó su dirección address i'm sorry what's your address again ay vamos se me olvidó su su segundo nombre second or middle name i'm sorry what's your second name again ok se me olvidó su que más se nos puede olvidar vamos a ver ya dijimos el cell phone el whatsapp se me olvidó i'm sorry what's sure what's up again ok o cuando hablamos de redes sociales su username o sea cómo apareces en facebook o cómo apareces en instagram el username eso es un username i'm sorry what's your username again ok o se me olvidó su apodo alguien lo llaman en su forma corta o algún apodo i'm sorry what's your nickname again si vieron como una misma expresión se adapta a diferentes contextos questions about this exercise is it clear yes do you have questions questions no questions ok let me stop here but first les envío la primera captura de pantalla del grupo vamos a chequear la asistencia ahorita let me take the attendance list all right here we go so we are going to practice this conversation i need to listen to you by having the first speaking activity all right let me go to whatsapp right now if you hear that i mention your name you're going to say here or present al tomar asistencia escucha su nombre here teacher present ok para que vayamos ocupando el el inglés here we go ok did you get the picture vayan reyus en whatsapp did you get the picture yes or no si le llego la picture si bien yes yes you did you got it all right so today is friday and you got it vamos a wait wait ok alex osmin ramírez gonzález alex david antonio ruiz bonilla estamos con la asistencia present muy bien edwin vladimir gutiérrez celule present excelente just give me a moment denme un momentito vamos a hacer algo wait solo denme un momentito vamos a insertar una columna wait espérense chicos que no puedo mover lo de la asistencia solo denme un momentito ok vamos a ver acá vaya hoy si ya estoy lista dijimos alex osmin alex osmin ramírez no verdad he's not here david antonio ruiz present edwin vladimir gutiérrez present excelente fernando ernesto sánchez méndez here teacher present all right excelente kenny angélica solor sano regalado no not right guillermo ernesto quesada jas bake present como pronuncia su apellido disculpe guillermo jas gracias guillermo ignacio dueñas vázquez all right excelente gerson adalberto morán rivera gerson será que lo estoy pronunciando bien gerson adalberto morán rivera correct that's correct excelente gracias jacqueline siomara menentes de morán present ok all right jonathan bladimir rosales rivera jonathan bladimir rosales rivera luis alfredo leipa ramírez present teacher all right excelente luis eduardo medrano vasquez present teacher all right excelente ronald iván martínez flores present teacher excelente victor daniel rivera hernandez victor daniel rivera hernandez victor naum rodesno yes victor naum no se parece chancy elizabeth díaz campos chancy elizabeth jocelyn guadalupe quintanilla polanco present all right según zoom tengo y que se hicieron los demás ya habían como 18 ahora solo tengo a 13 conectados déjenme revisar a ver si me aparecen 13 en el listado 123 4 5 6 7 5 6 7 8 9 10 solo 11 me dijeron present y los demás o a quien no mencioné alguien que lo haya mencionado no todos están veo allá victor daniel pero no dijo present recuerden chicos que es necesario decir presente para saber de que si están en la sesión ok si no no lo vamos a tomar como la asistencia vaya let's continue right now so do I have two volunteers who wants to practice I need one of you to play Michael's role and one to play Jennifer quien quiere ser Jennifer quien quiere ser Michael let's practice right now let's do it let's do it let's practice Michael and Jennifer do I have volunteers or victims que prefiero voluntarios o víctimas que los elija ya o ustedes Guillermo Ernesto elija con quien va a participar porfa elíjame uno más ya le digo ya le digo ok get ready con Guillermo Ignacio Dueñas con él voy a participar con el tocayo vamos Guillermo go please so Guillermo Ernesto Michael hi Michael you're Michael yes guillermo Ignacio Michael Guillermo Ernesto you're going to play Jennifer go please ok hi my name is Michael Oda I'm Jennifer Miller it's nice to meet you Jennifer nice to meet you too I'm sorry what's your last name again it's Miller alright now switch cambien de rol vamos one two three hi my name is Michael Oda I'm Jennifer Miller it's nice to meet you Jennifer nice to meet you too I'm sorry what's your last name again it's Miller alright that was perfect great job two more volunteers two more vamos dos más preganse two more Gerson great job Gerson go please Ronald Iván alright Gerson Michael Ronald Jennifer go please hi my name is Michael Lowa I'm Jennifer Miller it's nice to meet you Jennifer nice to meet you too I'm sorry what's your last name again it's Miller all right now switch hi my name is Michael Oda I am Jennifer Miller it's nice to meet you Jennifer nice to meet you too I'm sorry what's your last name again it's Miller all right that was perfect now I need one more volunteer just one more quien se atreve a usar su información personal en la información aquí en la conversación ok ya no vamos a decir Jennifer Michael no usemos nuestra propia información just one Luis Eduardo there you go Luis usted va a ser Michael yo soy Jennifer vamos one two and three hi my name is Luis Medrano I'm Elena Argueta it's nice to meet you Elena 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 it's nice to meet you too I'm sorry what's your name Elena it's Argueta ok cambiamos vamos Luis hi my name is Elena Argueta hi Luis Medrano it's nice to meet you Luis nice to meet you too I'm sorry what's your last name again Medrano it's Medrano alright perfect so su primera actividad como grupo lo voy a enviar a grupos pequeños a salas pequeñas quiero primero you practice with the information of Jennifer and Michael practiquen leyendo la conversación tal cual está second you are going to practice with your own information si ya la segunda vez atrévanse a dar su propia información ok vamos a ver qué tal nos van los grupos ya ya tenemos la información en whatsapp básense viendo la información de la imagen en whatsapp ok aquí vamos vamos a poner ahí están si no se pueden unir a la sala les tiene que aparecer una invitación para que se unan a la sala si no pueden por el internet tal vez se quedan aquí en esta sesión go please here we go go with your classmates practice the conversation in five minutes we come back go and practice all right excellent there you go ok go with your classmates great amazing go with your class please le apareció la invitación jeseline si una notificación de que se pueda unir a la sala número cinco le apareció vamos a probar de que ¿Estás listo? ¿Están listos? ¿Quiénes van a participar ahora? ¿Quiénes son los primeros dos? Jacqueline y Edwin, Edwin y Herson, Herson y Jacqueline. ¿Cómo van a ir la primera vez? ¿Quién va a practicar ahora? ¿Quién va a ir la primera vez? Déjame, déjame. All right, go, please. Okay. Hi, my name is Michael Lora. ¿Quién es? I am Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. Switch. Okay, ahora vamos buscando nuestra información, Edwin. Okay. Okay, okay. Inicio yo. Inicio yo. Dame. Hi, my name is Herson Moran. I am Edwin Gutiérrez. It's nice to meet you, Edwin. Nice to meet you, too. Moran. I'm sorry. I'm sorry. What's your last name again? It's Gutiérrez. Okay. Jacqueline. Bye. Vamos, participe. Dame tú, Jacqueline, y luego. Con usted, así. Okay, entonces, vamos, Jacqueline, una vez con lo que dice el cuadrito, y la segunda vez con Edwin, ya con la información de ustedes. Okay. Okay, inicio yo. Hi, my name is Michael Ower. Hi, I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Hello. Creo que le está dando problemas a su compañero, ¿verdad? Quiero ver. ¿Con quién estaba trabajando, Luis? Lo veo aquí solito, Luis. Se salió Guillermo, con Guillermo estaba trabajando. Guillermo, ¿verdad? Sí, porque voy a Luis. Sí, porque voy a Luis. Este es la sala. Lo voy a traer de regreso. Tal vez ahora ya no le da problemas. Ya practicaron. ¿Did you practice? No. Sí, pero estamos con los apellidos de nosotros. Vaya. Les voy a traer un nuevo compañero para que practiquen también. Go, please. Los escucho. Let me listen to you. No te preocupes. Tienen problemas de inter, chicos. ¿Qué pasó? Les da problemas unirse. Sí, a mí me sacó de la sala. Estaba con otra compañera. Eso pasó. Sí, es que a veces da problemas entrar a las salas, pero si les pasa seguido, ahí me indican para saber, de dejarlos en la sala principal mejor. Vaya, practice. Go ahead and practice right now. Go, please. Let me listen to you. If you want, I can help you. ¿Le voy a ayudar? No te preocupes. Let me help you. Go and practice now. Los escucho. Go, please. Who is going to start? ¿Quién va a iniciar? Luis en Guillermo. Ah, tengo dos, Luis. Luis Leiva en Guillermo o Luis Eduardo en Guillermo. ¿Cómo lo van a hacer? Go, please. Go. Hi, my name is Luis Medrano. I am Guillermo Quesada. It's nice to meet you, Manu. Nice to meet you, manu. I'm sorry. What's your last name? Quesada. It's Quesada. Okay. Cambiamos? Cambiamos el rol. Yeah, switch. Excellent. Switch. 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 Hi, my name is Guillermo Quesada. I'm Luis Medrano. It's nice to meet you, Luis. Nice to meet you, too. I'm sorry. What's your last name again? It's Medrano. Thank you. All right. Okay, continue, please. Hi, my name is Luis Leiva. One more time. I'm sorry. Hi, my name is Luis Leiva. Hi, I'm Elena Arget. Hi, nice to meet you, Elena. Nice to meet you, too. I'm sorry. What's your last name again? It's Argeta. Now switch. Hi, my name is Elena Argeta. I'm Luis Leiva. It's nice to meet you, Luis. Nice to meet you, too. I'm sorry. What's your last name again? It's Leiva. It's Leiva. All right. Great job, guys. Si terminamos, vámonos a la sala principal. You did an amazing job. Vámonos. Great job. All right. Time to come back. Algunos vi que les dio problemas ingresar a las salas, pero cuando se trate de que no puedan ingresar, uno, traten de entrar con la cámara apagada. Muchas veces Zoom es un programa muy pesado y ocupa demasiados datos. Si estamos con el teléfono, puede ser que me dé ese inconveniente. Así que si van a unirse a una sala y les da problemas, ingresen con su sala apagada, con su sala, con su cámara apagada. Y muchas veces es entendible cuando ustedes hacen el cambio de Zoom a una nueva pestaña, por ejemplo, WhatsApp, para ver la imagen que yo les he enviado, se apaga la cámara automáticamente. Ahí es entendible que van a tener su cámara apagada porque están en otra pestaña, ¿sí? Vaya. Did you practice? Si tuvieron la oportunidad de practicar, did you practice? Yes. Yes. Questions about pronunciation. Questions about this conversation. ¿No? Era nuestra primera hora. Introducing yourself. Ya vamos con la segunda hora, miren. ¿Qué vamos a ver en la hora número dos, clase dos? Vamos con más temas. Vamos a ingresar, vamos a ponerle un poquito más de vocabulario, de possessive adjectives. ¿Qué son los possessive adjectives? ¿Para qué los uso? Esa es nuestra meta ahorita. If you see, in English, we are going to use possessive adjectives. ¿A qué se les hace similar en español la palabra possessive? Mío, tuyo, son adjetivos. Posesión, posesivo. ¿Y qué es una posesión? What's that? Artículos personales. Ajá. Artículos personales. Cuando digo posesión, es algo que le pertenece a alguien. Vamos a aprender a expresar, algo le pertenece a alguien. ¿A quién le pertenece? A ella, a él, es mío, es de nosotros, es nuestro. Entonces, lo mismo que en español se puede hacer en inglés. So, something that belongs to someone. Those are the possessive adjectives. ¿Para qué uso los possessive adjectives? To show possession. Pongámoslo para acá. Lo voy a usar para demostrar posesión. Miren cómo se escribe posesión. Es una palabra que lleva doble S en dos ocasiones. Es posesión. Possessive. Interesante esta palabra, ¿viene? Doble S por aquí y por acá. To show possession. What are the possessive adjectives? Aquí tengo una comparación. In English, you are going to have a subject. Siempre que hablo en inglés, hablo en oraciones, ¿verdad? Puede ser affirmative, negative, or interrogative statements. Puedo tener tres tipos de oraciones en inglés. Entonces, ¿cuáles son afirmativos, negativos y los interrogativos? ¿Qué necesito en una oración? Necesito sujetos. ¿De quién estoy hablando? Subjects. Muchas veces, si yo no quiero mencionar el nombre de la persona, del país, del objeto, del animal, del que yo me estoy refiriendo, ¿ocupo el qué? Entonces, I'm going to use pronouns. Los pronombres sustituyen a un nombre. Por ejemplo, si yo no quiero decir Luis Eduardo, puedo decir he, él, ¿sí? Si yo no quiero decir Jacqueline, puedo decir ella. Entonces, ¿qué hacen los pronombres? Sustituyen a un nombre. ¿Cuáles son los pronombres en inglés, clase? Ayúdenme. We have... I... You... 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 He... We... She... It... We... We... You... You... And they... And they... Ah, but look right here. Why is it that I have you one, two times? Why is it that I have you one, two times? Why is it that I have you one, two times? Excellent job. One is for singular and the other one is for plural. Uno lo ocupo para una persona singular y el otro para un grupo de personas plural. Por ejemplo, si yo le digo how are you, ¿cómo estás? Y le pregunto a Jacqueline. 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 ¿Cómo escribe Jacqueline? Así, ¿verdad? Jacqueline. Sí, así es. ¿A cuántas personas le estoy preguntando? A una. How are you? Miren a una sola persona. Ah, pero si yo les pregunto... Clase. How are you? ¿A cuántas le estoy consultando? A todos en plural. A todos en plural. Entonces, puedo ocupar you para un grupo de personas. You for one. Esa es la diferencia entre you and you. Vale. Los possessive pronouns. Pronouns. ¿Para qué se los puse acá? Para comparar que existe una forma posesiva para cada uno de los pronombres. Por ejemplo, ¿qué voy a ocupar para el pronombre I? My. El posesivo sería... Mío. My. 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 What am I going to use for you? Your. 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 What am I going to use for he? His. Yes. De. El. What am I going to use for she? Your. 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 De ella. What am I going to use? ¿Qué voy a usar para it? Its. Its. With S at the end. It. What are we going to use? Or, we. Or, what are we going to use for you? Your. This is plural, this is your. What are we going to use for they? What is the possessive adjective for they? Their. 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 Okay? In Spanish, this will be mio. Tuyo, ¿cómo traduciríamos eso entonces? His. Suyo. Ah, pero se dijo de él. ¿Cómo amable de él para que se entienda que es de un chico, un niño? De él. De ella. Ella. ¿Y acá? De ellos. ¿Qué será ahí? Eso. Ellos. Eso, como el payaso, eso. De eso, eso, eso. Or. De nuestro. 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 Your. Recuerden que es plural esta. Your. De. Eso es. Eso de ellos. Ajá, de ellos. Muy bien. De un grupo. La última, their. De ellos. De ellos. Lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre we and they? What's the difference? We. We somos nosotros. Y they. Son ellos. Exactly. We. I am part of the group. Cuando digo we, soy parte de ese grupo. Pero si yo digo they, no. Yo no. Soy parte de ese grupo. Solo hablo de ellos. Ok, look at the examples that we have here. Number one. My. Shirt. Is. Green. Mi camisa es. Verde. Number two. Read, please. Your. Your. Book. Is. New. Is new. Tu libro. Tu libro está nuevo. His. Pillow. Esto es almohada. His. Pillow. Is. Soft. Su almohada es. ¿Cómo piensan que es su almohada? Suave. Her dog is small. Her dog is small. ¿El perro de quién? De él. ¿Será de él? Her. ¿Será de él? No, de ella. El perro de ella es pequeño. Es pequeño. Olvidamos traducir esta. ¿La almohada de quién? De él. Muy bien. Por eso es que estoy traduciendo. Solo para que vean el uso de los posesivos. Its bone is old. Su. Esto es un hueso. Hueso. Hueso está viejo. ¿El hueso de quién? De eso. De eso. Ya vamos a ver cuándo ocupo it. Our bird is noisy. Nuestro pájaro es ruidoso. Your house is big. Your house is big. Your house is not small. Your house is big. Their car is slow. El carro de ellos es. Lento. Lento. Y. ¿Qué sé yo quiero decir? Que el perro de él es pequeño. ¿Cómo hacen? Reemplacemos. El perro de él. No de ella. Vamos. Clases. His dog is small. His dog is small. Mi perro es pequeño. Vamos. My dog is small. My dog is small. El libro de ella está nuevo. Our book is new. Her book is new. Her book is new. Mi libro está nuevo. My book is new. My book is new. It's new. El libro de ellos está nuevo. The book is new. Exactly. Su casa. La casa de ella está grande. Es grande. Perdón. Her house is big. Nuestra casa es grande. Our house is big. El carro de ella es lento. Her car is slow. Ok. Vamos bien. Una más. It's bone. Ah, pero aquí. Está bien rara esta oración. El hueso está viejo. No. No podemos decir que nuestro hueso es tan viejo. Sí. No. Sí. Ya le da, teacher. No. Todavía no. Somos jóvenes. Vaya. Se va comprendiendo que son los adjetivos posesivos. Estas palabritas. ¿Ya vieron? Sí. Sí. Significan que algo le pertenece a alguien. La camisa verde es mía. El libro nuevo. Sabemos que es tuyo. La almohada que es suave. Sabemos que es. De él. De él. El perro que es pequeño. De ella. De ella. El hueso que está viejo. Sabemos que es de. Me imagino que es de un animal. It's. No nos da a entender mucho. El ave que es ruidosa. Es. De nosotros. Sabemos que es. Ajá. Nuestra o de nosotros. La casa que es grande. De ellos. De ellos. De un grupo. El carro que es lento. Sabemos que también es de un grupo de ellos. ¿Sí? Para eso son los posesivos. Miren acá. Interesante. Ya los usamos sin saber cómo se llamaban. What's your name? What's your last name again? ¿Cuál es tu apellido? What's your last name again? What's your name? What's his name? ¿Cuál es el nombre de él? What's his name? What's her name? ¿Sí? Vámonos ahorita a practicar entonces. Los posesive adjectives. En una conversación. Bueno, primero, yo quiero saber un poquito más de ustedes. ¿Qué vamos a hacer? I need you to tell me your information. Hagamos una short introduction. Preséntense de una manera corta. ¿Qué van a decir? Mi nombre. My name is. ¿Qué me dicen su nombre, verdad? My favorite hobby. ¿Saben qué es un hobby? What is a hobby? Pasatiempo. Tienen pasatiempos. Do you have a hobby? Trabajar. No, no me pongan a trabajar porque eso no es un hobby. Ajá. ¿Qué es tu hobby? Un castigo. Sí, trabajar en castigo. No, pero dar clases para mí no es un castigo. I really enjoy this one. So, ¿qué otros hobbies mencionemos para que podamos agregar? ¿Qué más les gusta para que les ayudemos a traducir si no sabemos? Listen to music. Listen to music. ¿Qué otro hobby tienen? ¿Será cook? Draw. Drawing, Jocelyn. Drawing. ¿Quién más? Cook. Tal vez cocinar. To cook. Oh, ok. I really like that one. ¿Sí? Nickname. My nickname is. What is a nickname? ¿Qué será un nickname? Nombre. Sobrenombre. Puede ser un sobrenombre o muchas veces una forma corta de decir su nombre. Por ejemplo, un nickname. El nickname. Name. Para, busquemos. ¿Quién tendrá una forma corta en su nombre? Veamos. ¿Será que Eduardo tiene una forma corta de decirse? Eduardo. Edu. Edu. Ah, entonces el nickname de Eduardo sería Edu. Es una forma corta o hay otro tipo de nicknames. Por ejemplo, para los Antonio. ¿Qué es el nickname para Antonio? Toño. Toño. Ah, ya vieron que puede ser una forma corta o cambio. Toño, Toño. ¿Qué es el nickname para... ¿Qué otro nombre? Guadalupe. ¿Por Guadalupe? Lupe. Lupe. Lupe, Lupita as well. The short form or the nickname for... ¿O quién tiene un nickname? Por Guillermo. ¿Qué será el nickname de Guillermo? Memo. Memo. Guille as well. Memo, Guille. The nickname for Fernando. Ese sí tiene una forma corta. Fernando. Nickname. ¿Tiene un nickname, Fernando? Fer. Fer. Ah, Fercho. Imagínense. Fercho o Fer. Para Jocelyn también he escuchado nickname. Jocelyn. ¿Tiene algún nickname? Forma corta. ¿Cómo? Josh. Josh. Ajá, Joshi. He escuchado yo. Joshi. Joshi. Joshi, ajá. Por Daniel. También hay un nickname. Daniel. Danny, ¿verdad? Danny. Danny. Para David también existen nicknames. David. David. Fíjense que ocupan mucho el David. David o Dave. Dave. Ahí tengo a Jenny. Jenny Solorzano. Así se pronuncia su nombre, Jenny. Estoy pronunciando bien. Ahí la veo. Ya la voy a poner en la asistencia. So, piensen en su nickname, pero si yo no tengo una forma corta o yo no tengo un nickname, ¿qué vamos a decir? I don't have a nickname. No tengo un nickname. Vaya, un minuto. Y empiezan ustedes a pensar en esta información que ya la conocen porque es propia, ¿verdad? My name is... Dígame, Guillermo. Guillermo, dueñas. I had a question. What is it? I just want to know if I want to ask you your second name. Can I use, for example, can I say what's your middle name? Yeah, middle name or second name. Yeah, that's all right. Middle name. Perfect. Great job. For example, Guillermo, dueñas, what's your middle name? Ignacio. Ignacio, ah, okay. So interesting. Yeah, great questions. Muy buena pregunta. ¿Quién está listo? My name is... My favorite hobby is... Luego me dicen su nickname. Tres cosas que necesitamos saber. Le doy un minuto para que estén listos con esa información. One minute. Y empezamos con la actividad. Okay. Get ready. Lícense. All right. Get ready, please. All right. Si están listos, me dicen I'm ready. I'm ready, teacher. Okay. Who else is ready? Great. Just give me a moment. Vamos a contestar aquí. Just give me a moment. Vaya. Felicense. Vamos a contestar aquí. 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 Gracias. Y si no, me voy por orden de lista. ¿Les parece mejor? Para que no estemos esperando. Si no, nadie va a estar listo. I guess you're ready. So, here we go. Is Alex's mean in the class? Porque vi que se conectaron otros. Alex, hoy se ya está, ¿verdad? Hi, Alex. Hi. Ok, give me your information. Vamos con su información, Alex. Ok. Remember your name. You can tell me. My name is Alex Ramirez. My favorite hobby is... What is your hobby? Oh, you don't have hobbies. You don't have hobbies? Ok, don't worry. Continue. Do you have a nickname? I don't have... You don't have a nickname. So, I don't have... I need a nickname. All right. Thank you, Alex. Ok. ¿Cómo le gusta que le llame? Yo creo que así diganme el nombre que le gusta que les mencione y el apellido, ok? So, Alex or Osmín. Which one do you prefer? Alex. Ok, Alex. Thank you. David Antonio. Ruiz Buña, you're next. Hello. Hi. Hello, classmate. Mi nombre es David Ruiz, y mi hobby favorito es hacer 3D modelos, y no tengo un nombre. ¿Qué es tu hobby? Make 3D models. ¿En serio? Wow, 3D models, interesante. ¿Clasas? ¿Sí comprendimos cuál es su hobby? ¿Claro? 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 ¿Clarar o crear 3D models? ¡Claro! ¡Claro! Me encanta esa palabra. ¡Claro! Porque lo hace de la nada, ¿verdad? ¡Claro! ¿Crear modelos en? Sí, sí. ¡Interceinto! ¿Tienes un nombre, David? No, no tengo. ¡No tengo! ¡Bien trabajo! Gracias por la información. Edwin Vladimir. Hello, teacher. Hello, classmate. My name is Edwin Gutiérrez. My favorite hobby is play music. I don't have a nickname. Okay, so it's to listen to music. To listen to music. To listen to music. Okay. What music do you like to listen? Pop music. Romantic music. Romantic music. All right. Romantic music. Interesting. Romantic music. Hi, teacher. Hi, class. Hi. My name is Fernando Sánchez. My favorite hobby is to play soccer. My nickname is Fercho. Fercho. All right. So, you like to play soccer. ¿Cómo es para el soccer, Fernando? Good? Bad? Or so, so, so. So, so. So, so. Diga que bueno, pero fuera de soccer. Thank you, Fernando. Interesting information. Okay, next one. Jenny Angélica Solórzano. Por ahí la veo conectada, pero no la hemos escuchado hasta ahora y no la hemos visto. Hello. Hello. Good afternoon. Hi. Good afternoon. Good afternoon, classmate. My name is Jenny Solórzano. My hobby is listen to music. My favorite music is rock. Wow. Wow, you like to listen to rock music. Wow, interesting. Thank you, Jenny. No sé. Vamos a ver listen to music. Ah, Guillermo Ernesto Quezada. Go, please. My name is Guillermo Quezada. My favorite hobby is visit recreational parks. And my nickname is Guille. Really? Okay, Guille. So, to visit recreational parks. For instance, can you mention one of the name of the parks? ¿Qué parque sería? ¿Algún ejemplo de los recreational parks? Para que comprendamos o los compañeros entiendan que será un recreational park. I can't hear you. I'm sorry. Don't worry. Don't worry. I can't hear. But you can visit recreational parks. It's a visit like a bicentenario. Ah, all right. So, you can go to other parks here in Santa Tecla because I live in here. Wow, okay. Like el Café Talón. Like el Café Talón. Café Talón. Yeah. It's another one. And different in all the country. And what do you like to do in the park? To go jogging, go biking, or just visit? Biking and visit. Oh, you go biking. Wow, interesting. Thank you, Guillermo. And I have Guillermo Ignacio. Hi, Guillermo Ignacio. Hi. Go, please. Okay. My name is Guillermo Ignacio Dueñas. My favorite hobby is share time with my girlfriend and my family. Okay. And my nickname in my case is Nacho because everybody calls me Ignacio. Oh, Nacho. All right. Interesting. So, you'd like to share time with your girlfriend and family. Oh, interesting. Girlfriend and family. Okay. Thank you. So, tengo dos Guillermos. Creo que lo voy a nombrar Guillermo Dueñas en Guillermo Quezada para distinguirlo. Okay, chicos. Gerson. Go, please. Gerson Adalberto. It's your time to write. Hello. Hello. My nickname is hair. Okay, hair. Really, hair. And you don't have hobbies? No hobbies? No hobbies? My hobby is playing music. Oh, to play music, really. What kind of music do you play? What kind of music do you play? Guitar. Wow. Okay. But instrumento, guitar, and bass. In the bass. ¿Saben qué es el bass? Clase. Guitar and bass? They are very similar but different. ¿Qué es el bass? El bajo. El bajo. Muy bien. Interesante. Jacqueline Siomana, go, please. My name is Jacqueline. My hobby was family movies. And my nickname is Jacqueline. Your nickname is Jackie. All right, Jacqueline or Jackie. You like to watch movies. What kind of movies do you like to watch? Animando. Animadas? Sí, yes. Really? Animated? ¿Cómo cuál? ¿Cuál fue la última que vio? The last one. Mi pequeño dragón. Ah, yeah, I like it. Entonces, ¿tiene niños en su casa, Jacqueline? Sí. Entonces, ¿obligadamente le gusta verlas o es que sí las disfruto también? Las disfruto también, me gustan. Wow, interesting, Jacqueline. Yeah. So, you like to watch movies with your kids. Interesting. Okay, thank you. Is Jonathan Vladimir in the class? I think no, right? Jonathan Vladimir. I guess he's not here. Luis Alfredo Leiva. Go, please. Hello, my name is Luis Leiva. My favorite house is swimming and don't have a nickname. You don't have a nickname. Okay, you like swimming. Great job. Where do you like swimming? ¿Dónde le gusta nadar, Luis? In a swimming pool, you go to the river. Where do you go? En la piscina olímpica. 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 Okay, interesting. Thank you, Luis. Y tengo Luis Eduardo Medrano. My name is Luis Eduardo Medrano. My favorite hobby is playing a video game. Okay. I don't have a nickname. And you don't have a nickname. What is your favorite video game? Good Aguar. Which one? Good Aguar. Oh, wow. Ese es un buen juego. God of War. Dios de la guerra, ¿verdad? Yes. Wow. Thank you, Luis Eduardo. Ronald Iván. It's your time to practice. Go, please, Ronald. Ronald. Where is Ronald? Let me look for him. Let's go, Ronald Martínez. Hello, good afternoon. I am Ronald Martínez. My favorite hobby is practice mixed martial arts. I don't have a nickname. Wow. Tengan cuidado con Ronald. ¿Entendieron su hobby? ¿Sí? ¿Ya entendieron? No. No. I repeat this. I repeat this. Okay. My favorite hobby is practice mixed martial arts. Mixed martial arts. Artes marciales. Artes marciales. Wow, Ronald. Interesting. Do you have a nickname, Ronald? No, I don't have a nickname. No, I don't have a nickname. Que nos haga una demostración. Ronald. Demonstration. En persona, dice. I'm here. Interesting. Thank you, Ronald. Victor Daniel Rivera. Go, please, Victor. Good afternoon. My name is Victor Daniel Rivera. My favorite hobby is playing the piano. My name is Danny. Danny. Thank you. He plays the piano. Thank you. Vamos a ver. Victor Nahum. I guess he's not here. ¿Verdad? No se unió a la clase. Victor Nahum. I guess he's not. Jansi Elizabeth. Not right. En Jocelyn Guadalupe. Jocelyn was here. Jocelyn estaba acá, ¿verdad, chicos? ¿Alguien la vio? Jocelyn, Jocelyn. Tengo aquí una asistencia que sí. Mandó una captura a WhatsApp que se le había calentado el teléfono. Oh, no. Sí, es que eso pasa. Gracias, chicos, por ayudarme con el WhatsApp. Bye. So, ¿qué les dije al inicio cuando nos presentamos? Bueno, voy a hacerles algunas preguntas de sus compañeros a ver si prestaron atención. Tell me, who has a hobby? ¿Quién tiene el hobby de create 3D models? ¿Quién crea figuras entre T? Who's that? David. Antonio. Ah, pues sí, prestan atención. Who plays soccer as a hobby? Fernando Sánchez. Muy bien. Who likes to listen to rock music? Jenny Solórzano. All right. Solórzano, Jenny Solórzano. Sí, prestan atención. Who likes to play the piano? Víctor Daniel. Víctor Daniel Rivera. Víctor. Yes, Víctor. Who practices mixed martial arts? Ronald Martín, Ronald. No lo hago olvidar tan fácil. Who plays video games? God of War. ¿Quién juega el día de la guerra? God of War. Luis Eduardo Medrano. Luis Eduardo. Salud. Pero y los demás, porque saludos no se están respondiendo. Vamos. A ver si prestan atención. Who likes to go swimming? Swimming. Luis Leiva. Luis Leiva. Luis Leiva. It was Luis Leiva. Who likes to watch movies? Jacqueline. 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 Who plays the guitar? Gerson. Gerson. Yes, it is. Gerson is the one. Who likes to share time with his girlfriend and family? Guillermo. 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 Who likes to visit parks, recreational parks like Bicentenario. Guillermo. Ernesto. That's right. That's right. Excellent. Who likes to listen to romantic music? Edwin. Vladimir. Vladimir. All right. Miren. Los demás no, no sé por qué no me dicen nada, pero ¿quién escuchó todas? ¿Quién es? ¿Quién es el que más ha respondido ahora? What's the one? La última. ¿Quién dijo que no tengo hobbies, no tengo anything? I don't have hobbies, no anything. ¿Quién fue el primero en participar? Who was the first one? Alex. Alex. ¿Quién fue el último? ¿Quién fue el último? David. El que toca el piano. Who plays the piano. A Victor. Victor, Daniel. All right. Interesting. ¿Quién sí tenía un nickname? Tuve varios que me dijeron, I have a nickname. Y me lo mencionaron. Dani. Dani has a nickname. All right. Excellent. Jacky. Jackie. Fertil. Fertil. All right. Oh, interesting. So, why? ¿Por qué es importante estas preguntas? ¿Por qué creen que les estoy cuestionando? Siempre que ustedes vayan a conocer a alguien, quizá ya se conocían, ¿verdad? Pero siempre que nos presentemos con alguien es importante prestar atención a la información de la persona que demuestra, si yo recuerdo esa información, de que sí estoy interesado en esa persona o en la información que me está proporcionando, ¿verdad? Y imagínense que no me acordara de su nombre. I'm sorry. What's your name again? Y también ni escuché cuál es el nickname. I'm sorry. What is your nickname again? Y si se acuerdan de, o sea, se me olvidó, ¿cuál era su hobby? I'm sorry. What is your hobby again? ¿Qué creen que demostraría? Que no. Presto atención. No estoy interesado en lo que me está diciendo. Pero veo que sí. Todos dieron una respuesta acertada. What is my hobby? ¿Quién se guarda de mi hobby? What is my hobby? No, my hobby, hobby. Sleep. Ah, lo leyeron, ¿verdad? Pero ¿y qué si no saben cuál es mi hobby? Pregúntenme. Ask the question to me. What's your favorite hobby, Llan? Ahí decían la diapositiva. I like to sleep. Yo creo que eso no es un hobby, ¿verdad? Pero tal vez. Or I really like to try cooking. Me gusta probar nuevas recesas. To cook. ¿Qué es mi nombre? Helen. Helen, you know. Most of my friends or family, they call me Helen. I don't know why. Helen. ¿Qué? So, interesting. Ven cómo vamos logrando hacer, vamos agregando más contenido. Ya vimos al inicio cómo presentarse, cómo decir, lo siento, recuerdo tu información. Y ahora ya le agregamos el uso de los possessive adjectives. Claro, este tema lo vamos a volver a ver en otro contexto. Los possessive adjectives. Questions about it. Preguntas. Questions. Do you have questions? No. 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 Excelente. Vale. Vale. Muy bien. Es que vamos a irlo haciendo interactivo. Necesito que practiquemos hasta hoy. No he tenido a nadie que diga, no, teacher, me da miedo. So, you're doing a great job. Vale. Quedémonos con estos últimos ejercicios. If you see, we have the practice. What are we going to do? You are going to complete the conversations. You have conversation number one and conversation number two. What are you going to use to complete the conversations? My, your, his, or here. ¿Ok? Van a completar la conversación usando my, your, o pueden ocupar his, or here. Ok. Let's see what we can do. Completémosla como grupo. In this conversation, we have one girl. And if you see, we have one boy. La primera conversación, just two people. ¿Cuál sería entonces la forma correcta de completarla? But number one, if you see, it says, hello, what's your name? How do we complete the conversation? My. Ah, my. My name is Carlos. My name is Carlos. Continue, please. Continue with the conversation. What's your name? What's your name? ¿Qué responde ella? My. My name. My. Ella da la respuesta y dice, my name. My name. ¿Será Akina o Akina? What do you think? I don't know. Akina, probably. Akina, I don't know. Conversation number two. If you see, in conversation two, we have Carlos, and we have Akina, Akina, and we have one, two, one, the conversation. Veamos cómo lo complementamos. Go, please. What's. You. What's your name? Pero analicemos la respuesta. Dice, name is Ethan. Vean la mano por acá. ¿Están consultando sobre Ethan o le están preguntando a Ethan? What do you think? Her name. What's her name? What's her name? She's name. What's her name? Pero estoy preguntando sobre él. His name. Ah. What's his name? Su nombre es Ethan. ¿Cuál sería el posesivo correcto? Her or his? His. His. His, porque es un chico. His name is Ethan. Y preguntan ahora sobre ella. En. What's her name? What's her name? She's. And what's her name? And what's her name? ¿Y cuál es su nombre? Díganme que el nombre de ella es Carolina. Her name is Caroline. Her name is Caroline. For me. Sí. Quedó clara esta parte porque completé con his and her. porque miren, no les estoy consultando a ellos directamente. Consulto sobre hechos. His and her. My and your. ¿Ok? Practiquemos con los compañeros. Voy a enseñarles a algunos y les voy a hacer preguntas. ¿Ok? No se asusten si se ven en la cámara principal ahorita. Let's see. ¿Cuál sería la pregunta? Sería what his name? Or what's her name? ¿Quién tengo allí en la cámara principal? Who's that? What's his name? What's his name? Perfect. What's his name? Ahora les muestro a alguien más. Make the question. Hagan la pregunta. What's her name? What's her name? Respóndenla. What's her name? What's her name? Her name is Jocelyn. Otro. Vamos con otro. Another one. Say hi. Make the question, please. What's his name? What's his name? His name is Luis Eduardo. His name is Luis Eduardo. Make the question. ¿Ok? Hagan más. Make the question, please. What's his name? What's her name? What's his name? What's his name? Muy bien. Encantado. What's his name? What's his name? What's his name? His name is Guillermo. And what is his last name? His name is Luis Eduardo. Oh, sorry. Ok. All right. Excellent. Uno más. Dos más para finalizar la práctica. Hagan la pregunta. Make the question, please. What's his name? What's his name? What's his name? His name is Guillermo. His name is Guillermo. What's his last name? Ignacio. Ignacio. Is that his last name? Last name. All right. Dueñas. What's my name? Lenargeta. All right. And what's your name? Miss David. All right. And what is your teacher's name? What is your teacher's name? Ocupemos un posesivo para que digan, nuestra maestra es. What is your teacher? Teacher's name. Our teacher's name is. Our teacher's, our teacher's name is. Elena. Questions. Preguntas. Preguntas sobre lo que hemos visto. Questions, questions, questions. No? No. Entonces, ahora, fácilmente, si vamos a la plataforma, a la sección número uno, veamos, ya somos capaces de responder, creería que uno o dos ejercicios. Si es que carga, no quiere cargarme. El primer ejercicio es este, el 1.4, 1.4. Aquí yo lo di como ejemplo, lo respondí al azar, pero revisemos si está correcto. Dice, hello. What's your name? Y él dice, hi. Name is Antonio. Entonces, sí, está correcto. Él dice, mi nombre es Antonio. Número dos. What's her name? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál sería el posesivo, correcto? Her name is Nicole. Conversation número tres. What's his name? ¿Cómo responden? His name is my. His name is my. My, entonces, ahora ya, tal vez, después de la clase o después, pueden completar con my, her, and his, ya tendrían un primer ejercicio correcto. Quiero ver esta. Quiero ver esta. No, esta no la hemos visto. Nos toca hasta mañana. Quiero ver esta. Quiero ver, no. También la vamos a actuar de mañana. Y esta. También en la clase de mañana. Mañana tenemos más información. Pero, básicamente, en nuestra clase, ahora avanzamos. Hasta acá. Miren. Cómo presentarme. Cómo ocupar my, your, his, and here. Mañana vienen estos temas. Aquí pueden ir seguiando ustedes. ¿Cuál es el tema de la siguiente clase? Vamos a repasar un poco del alfabet. Vamos a ver el famoso verbo to be. Y vamos a practicar los números. Eso va a ser en mi primera hora de clase. Y así vayan guiándose. Ok. So. Questions. Los he escuchado ahorita. Preguntas sobre tal vez la plataforma. Algo que no quedó claro al inicio. Cómo ven la interacción de la clase. Algún comentario o duda que tengan. Tienen un par de minutos. Vamos, chicos. Todo bien. I don't have a question. You don't have a question. Everything is okay. All right. So. No more questions. Bye. So. Get ready for tomorrow. Mañana. Vamos a estar haciendo esto. Solo. Déjenme. Les voy a compartir. Se las envié. Será que les envié esta. Sí. La última de los possessives. Se las envié. No. 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 Let me do that right now. Vamos a hacer eso ahorita. Please. Have your English notebook. Saben que muchas veces es más fácil llevar un cuaderno escrito a mano, claro. O también tener un documento en digital. No sé de qué forma les parece mejor a ustedes trabajar. Llevar un cuaderno virtual. Llevar lo escrito en el cuaderno. Escrito. Escrito. Sí. Aprende uno. Cómo se escribe. Ok. Por eso es que yo les voy compartiendo también como los cuadros que vemos. Que podemos ver. Para finalizar. Voy a revisar la asistencia nuevamente. Como les dije, muchas veces la reviso una o dos veces para verificar. Que sí están en la sesión. Las dos horas. No olviden que la asistencia es muy importante. Agradezco el esfuerzo de algunos que quizá no están en casa ahorita, pero aún así se conectaron a nuestra sesión. Aún así interactuaron y participaron. Gracias por el esfuerzo. Vamos a finalizar con esto. Aquí estamos. Aquí estamos. Alex Osmin Ramírez. Excelente. David Antonio Ruiz. Present. All right. Edwin Vladimir Gutiérrez. Excelente. Excelente. Fernando Ernesto Sánchez. Here, teacher. All right. Excelente. Jenny Angélica Solórzano. Excellent. Excellent. Thank you. Guillermo Ernesto Quesada. Here. All right. Guillermo Ignacio Dueñas. Excelente. Excelente. Gerson Adalberto. Gerson Adalberto Morán. Gerson Adalberto. Gerson Adalberto. Pero ahí estaba, ¿verdad? Gerson. Sí, present Ok, muy bien Jacqueline Xiomara Menéndez Present Alright, Jackie Yolatan Vladimir Rosales Luis Alfredo Leiva Here teacher Alright, excelente Luis Luis Eduardo Medrano Present Excelente, Ronald Iván Martínez I'm here Alright, excelente Víctor Daniel Rivera Víctor Nahum Rodesno Víctor Nahum Yancey Elizabeth Díaz Campos Alright And Jocelyn Guadalupe Quintanini Present Alright, Jocelyn, thank you Chicos, ¿cuándo vamos a continuar entonces? ¿Cuándo vamos a continuar con esta clase? Tomorrow Tomorrow ¿Qué hora? ¿Qué hora? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Tomorrow 3 Bye Bye Amén Bye Bye Gracias. Gracias. Gracias.